Yo sigo estando aquí, olvídate de mí, olvídate de mí, si te resulta fácil, olvídate de mí, olvídate de mí, olvídate de mí, y si es un imposible, yo sigo estando aquí. ¡Gracias! Y también a María Eugenia, que viene por primera vez, que es cantante también, así que creo que nadie es mejor que ella para entender el significado de esta canción. Bueno, para todos los que cantan entonces y para los músicos, y para vos Pablo, por supuesto, excelente guitarrista, se fuerza la máquina. Este género divino es la música excelente, es la música del pueblo con la que baila la gente. Tiene un gran problema, amigos, tiene un ser inconveniente, exige tantas energías que la salud se nos resiente. La ropa y es el tango con el jazz y el rock and roll, un volcán de sentimientos por donde habla el corazón. Así se gasta adrenalina y se bebe mucho alcohol, para afinar las emociones y acordarse del dolor. Se fuerza la máquina, de noche y de día, y el cantante con los músicos se juega en la vida. Si el cantante va cargado, casi expresa lo que siente, si va fresco, canta triste y no conecta con la gente. Se fuerza la máquina, de noche y de día, y el cantante con los músicos se juega en la vida. Se fuerza la máquina, de noche y de día, y el cantante con los músicos se juega en la vida. Cuando el público se acerca y se prende a las canciones, una magia misteriosa se apodera del ambiente. Música, 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 música y palabras que se combinan en un diálogo inédito y profundo. Se fuerza la máquina, de noche y de día, y el cantante con los músicos se juega en la vida. Se fuerza la máquina, de noche y de día, y el cantante con los músicos se juega en la vida. Se fuerza la máquina, de noche y de día, y el cantante con los músicos se juega en la vida. Se fuerza la máquina, de noche y de día, y el cantante con los músicos se juega en la vida. Se fuerza la máquina, de noche y de día, y el cantante con los músicos se juega en la vida. Les quiero contar que yo tengo un programa de radio, bueno, dos programas de radio si los quieren escuchar. Los miércoles, 1 a las 9, 104.7 FM Dakota, que son todos mensajes positivos. Perdón, estoy diciendo todo mal. A las 9, un programa que es de información, como para que ustedes sepan acerca de las distintas capacidades, que todo se puede, un montón de cosas, muy divertido porque hay historias de vida. 98.9 FM Climax, y a las 10, 104.7 FM Dakota, todos mensajes espirituales y positivos. Lo que pasa es que las dos radios funcionan en el mismo estudio, bueno, me confundo, pero son dos radios amigas. Bueno, ahora sí, vamos con un tema de Pablo Milanés, para despedirnos y agradecerles que estén aquí. Y recuerden este mensaje que siempre digo antes de irme. Bendigan las gracias recibidas aún antes de recibirlas. Bendigan las gracias. Bendigan las gracias. En la verde mañana que te espera Déjame celebrar la primavera En el hermoso largo de tu cuerpo Déjame recorrer ese universo Que conozco sin límites y fronteras Déjame descansar sobre tu pecho Que calienta mi piel como una hoguera Déjame repasar tus accidentes Detenerme a palpar cada medida Humedecer tus ojos y tus fuentes Y penetrar al fondo de tu vida Déjame demostrar que 10 noviembres Purifican el alma y el deseo De abrazarte aún mi cuerpo tiemble Y relajada en paz me duerma luego No te lo veo No te lo veo No te lo veo Déjame al despertar tenerla dicha De amar y compartir nuestros anhelos Y en la mañana verde que termina Volver a repetirte que te quiero Volver a repetirte que te quiero Gracias y muchas gracias. Hasta la próxima. Buena vida para todos. Gracias. Gracias.